Dobre jane brujos, bienvenidos a este capítulo de Ucher 3, justo nos lo dejamos después del épico encuentro con Leto y su misión secundaria en los fantasmas del pasado. También hemos subido a nivel 6, nos hemos puesto aquí... en verdad no nos hemos puesto nada, hemos mejorado algo de aquí que ya no me acuerdo el qué, creo que fue esto. Creo que sí. Y bueno, en este capítulo me gustaría seguir haciendo misiones secundarias y contratos, aunque la verdad es que ahora ya en misiones secundarias no tenemos nada. Monstruo Chillón nivel 8. Yo creo que podemos hacer esto. Los habitantes de Percha del Cuevo no solo vivían atemorizados por los demenciales impulsos del varón y la codicia de sus matones, sino que también tenían que lidiar con un violento monstruo. Le habían puesto un bonito y mitoresco nombre, Monstruo Chillón. El tormento al cual le sometía era tan grande que decidieron pagar al brujo para que lo exterminase. Geralt, que no era ni mucho menos ajeno a las preocupaciones del pueblo, ya no, además de andar siempre necesitado de dinero, totalmente cierto, decidió aceptar el contrato para matar a la misteriosa bestia. Perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estará por ahí, es que nos hemos alejado bastante de esta zona, mira por aquí, tenemos un montón de sitios que podemos explorar. Vamos a ir por aquí. Y después, pues la verdad que no sé qué podemos hacer. No sé qué podemos hacer. A lo mejor lo suyo sería hacer algunos puntos de interés así más o menos facilillos que veamos, que estén cerca. Y ir por las ciudades, por los pueblos. Como veis, nos queda aquí uno, aquí otro, aquí otro, y por aquí un montón, pero esto ya será más, de nivel más alto supongo. Sería ir por estos sitios y a lo mejor ahí nos dan alguna misión secundaria de nuestro nivel. Un nivel más o menos acorde al nuestro, ¿vale? Tenemos huecos suficientes. Y este es el señor del contrato. Un señor agenerado, por lo que veo. Heard you have a problem, a monster you call a shrieker. Oy, prowls about it does. Snatches cows and goats mostly, but it won't scorn a man if it runs into one. Borzoi, huntsman under the old lord, well, he said enough's enough. Claimed he'd put a stop to it, drive the beast away. Took a hatchet. Made an ambush for the shrieker beyond the moat, where the fields start. It's where we found him. Guts stretched over the crown of a tree like gossamer. Took half a day to collect the parts. Put him in a grave. Toma, yeah. La recompensa se queda corta. Vamos a negociar. Eso es. Uh, 235 base. Hola, ¿tanto dinero? 235 y... A ver. Sí, perfecto. Acepto el trabajo. ¿Tú, no? ¿Tú, no? ¿Tú, no? ¿Tú, no? Borzoi's son Simcoe does. Saw the aura with his own eyes. But, you might find the lad art to chat with. Still mourns his father, methinks. Perfecto, antes de nada, casi se me volví a leer algo sobre... ¿Dónde me resactó el personaje de Leto? Perfecto, pues vamos a leer. Vamos a leer sobre Leto, ¿no? Aquí un pedazo de chame, pero vamos a leerlo. Leto, reunirte con viejos amigos después de muchos años de dolor de cabeza. No por antipatía, o antipatía, sí, sino como un presagio somático de la borrachera que se avicina y de su posterior resaca. Pero otras personas hacen que te duela la espalda y que instintivamente saques tu espada. En el caso de Geralt, Leto de Gullet era capaz de provocarle ambas cosas. Este brujo, renegado de la escuela de la víbora, se había manchado las manos con la sangre de al menos dos reyes del norte. Fruto de su colaboración con el emperador neolgariano Emhirn Bam Emreis. Geralt había sido acusado de dichos crímenes y tuvo que perseguir a Leto para limpiar su nombre, Witcher 2. Tras un enfrentamiento final en las ruinas de Lothmuin, del que ambos salieron ilesos, Geralt pensaba que nunca volvería a toparse con Leto. Así que fue toda una sorpresa volver a coincidir con él en un granero cercano a la frontera de Temeria, devastada por la guerra. Al parecer, el antiguo patrón de Leto no había quedado muy contento con su trabajo e hizo que lo persiguiesen varios sabuesos sanguinarios. En aquellas circunstancias, la presencia protectora de otro brujo era más que bienvenida. Geralt recordó lo mucho que Leto había cuidado de Yennefer y, como muestra de solidaridad, decidió ayudar a su antiguo compañero a enfrentarse a sus perseguidores. Para deshacerse de los abuesos que luego persiguían, Leto llevó a cabo una maniobra arriesgada, fingir su propia muerte. Su plan habría funcionado a la perfección si Geralt no se hubiese dejado llevar por sus reflejos heroicos, asesinando a todos los testigos que podrían haber difundido la noticia. Después de aquello, Leto no podía hacer otra cosa que desaparecer. Geralt le propuso que se escondiese un tiempo en Kaer Morgen y, tras meditarlo unos instantes, Leto accedió. Perfecto, disculpad aquí la alarma del móvil. Se me había olvidado totalmente la alarma del móvil, las 10.000. Las malditas 10.000 alarmas del móvil que tengo yo puestas. Porque si no, no hay quien me despierte. Y menos en vacaciones. Vale, pues perfecto. Ya lo tenemos. Ahora tenemos que hablar con el niño. El niño creo que estaba hecho en la casa de este señor, ¿correcto? Uy, 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 espérate. Aquí podemos saquear cositas. A ver, no saqué los puños, Geralt. Queremos saquear. No queremos destrozar cosas. A ver, por aquí. Perfecto. Pues estará por fuera el niño. Pero aquí detrás. Eso, es 5. No, 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 no. Está bien, está bien, eso es, por esta experiencia, perfecto. Un gallo con cola de lagarto, o sea, what the fuck? Investiga el lugar del ataque del monstruo sano de sentidos del brujo, vamos para allá. Como veis es muy útil la persuasión, más que nada porque conseguimos lo que queremos y nos dan experiencia encima, o sea, 40 puntos de experiencia es bastante experiencia. Comparado con las misiones secundarias y los contratos que dan, que dan a lo mejor que sea 20 de experiencia, 5 de experiencia, 8 de experiencia, comparado con eso, pues 40 de experiencia por simplemente charlar es muchísimo. Pero muchísimo. Vale, tengo que estar por aquí. Está lloviendo, pero creo que es de día, sí, son las 3 y media de día, perfecto. No me gusta salir de noche, por aquí, que aparecen un montón de bichos nuevos. Bueno, bichos nuevos, bichos, parecen monstruos. Vale, mira. Buah, chaval, la vasaca. Mirad las huellas, eh. Pedazo de huellas, tú. Eso sí, si el perro se ha podido enfrentarse al monstruo. Eso me dice que, o el perro es muy, muy, muy valiente, o el monstruo es una caca. A ver, aquí se corta, ¿no? Sí, aquí desaparece. A ver si hay algo por aquí cerca. Ah, eso es, perfecto. Por aquí, se ha metido el agua. Se ha metido el agua, pero no nos vas a despistar. Eso es, por aquí. Ese y Geralt, como siempre. ¿Os imagináis a alguien con los poderes del brujo ahora mismo? Galotriz. El monstruo añadida. El bestiario, a ver, a ver. Draconoides. Galotrices. Yo tenía ocho terneras, y cinco iban para las vacas lecheras. Luego aprecio ese galotriz, y ahora lo único que me queda es picadillo de carne seca en un pasto vacío. Yetro, campesino de Pindal. Las estúpidas supersticiones afirman que los gallotrices, como los basiliscos, pueden matar tan solo con la mirada. No obstante, es una completa tontería, puesto que la mirada del galotriz no es más peligrosa que la de un ganso enojado. Pero lo que sí que se debe tener cuidado es con su pico afilado y su larga cola, con la que puede azotar con efectos mortíferos. Y este es el monstruo Chillón. El monstruo que atormentaba a los residentes del Percha del Cuervo resultó ser un galotriz particularmente violento. A Gret no le sorprendió que los hombres del varón no fueran capaces de detenerlo. Era imposible que hicieran frente a la precisión quirúrgica de sus ataques. Que succionaban las arterias y provocaban un derramamiento de sangre que solo la poción golondrina podría detener. Tampoco sabían como obligarlo a bajar al suelo con una ballesta, una bomba o una señal. Y después esquivar su ataque rodando bajo el ala extendida de la bestia. Aceite, Arda. Vale, aceite y Ard. Pues lo que estaba diciendo, ¿os imagináis a alguna persona con los poderes del brujo ahora en el siglo XXI? Vale, vamos a guardar. Vamos a ponernos un Q-in. Vamos a sacar la antorcha. Por aquí tiene que ser la guerrida del bicho. Gallotriz. Un draconoide. De momento no estoy viendo nada. Vale, sí. Perfecto. Vamos a cifrarlo. Vamos a cifrarlo. Vaya. Mira. Un monton de oro, tu. Saca al monstruo de su guerrida con una bomba, Simon Colmena o Estella al tanto. Vale, básicamente que se ha metido para allá. No quiere salir, ¿no? Vale, ahora, ¿cómo eran las bombas? tío. Tenemos algunas bombas, ¿verdad? Bueno, no tenemos bombas. Sí, 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 tenemos bombas, sí. Eso es. Y ahora... Jolín, tío, que falla. El problema es que está dando el tío, ¿no? Pero ahí está volando, perfecto. Pero claro, por aquí había un hueco. Porque el tío ha salido y quiero investigarlo. Y aquí estamos. Eso, hay ruinas quemadas. Lo vindicador. El monstruo ya esperará. Ah, vale, vale. Pero el monstruo seguramente... Anda tú. Patalones de grifo mejorados. Hola, ¿viste? Seguramente el tío haya salido de aquí. Porque ahí está saliendo humo. Seguramente sea de ahí. Y, por supuesto, nosotros no vamos a poder meternos ahí. Así que bueno, vamos a por el bicho. Vamos a por el bicho. Vamos a ponernos Queen. Ahí está volando. Buf. Buf, buf, buf. Espero que no sea tan potente como... Los otros bichos voladores que no se hemos encontrado. Vale, era Art, ¿no? Eso es, vale. Dios. Vale. Una F, una I. Lol. Lol, chaval. Que le damos ni mierdas. Bueno, sí, pero... Me gustaría que darle más. Eso no es parecido al... Es parecido al grifo. Pero medio del estilo de combate... Es parecido al de grifo. En el huerto blanco. Muy parecido. Estamos un poquito... Intoxicados. ¿Dónde estás? Madre mía, la luz, tío. No veo nada. Vale. Vale, vale, vale. Estamos a un escudo. La volvemos a jugar. Eso es. Pues la poción de rayo ya dura lo bastante, eh. Mola. Vale. Nos metemos un chute más. Perfecta. A ver, no te vayas, no te vayas. No. Madre mía. De chiripa ahí le hemos dado. Vamos a jugar voy en la boca. Me voy. No te vayas. No te vayas. Uy, 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 uy. Madre mía le hemos dejado ciego. Bueno, y nos hemos dejado ciegos nuestros vivos también Vale, el estúnaco El labrón Eso es, ahí en la boquita A tu casa Uf, vale Columa de monstruo, caparazón Estómago, huevo Hacha, reliquio, uy uy Mutágeno, trofeo Pues un montón de cosas, tú Un montón de cosas De hecho, y está haciendo lo mismo que con el bifo Para cortarle la cabeza, supongo Vale, vamos a ver las cosas A ver, primero El trofeo Cinco especializados por los humanólogos Vale, ya prefiero la experiencia Ahora el hacha Nivel necesario 15 Hola Pues nada El mutágeno que nos ha dado Es Intensé de señal Vale Vale, vale Podemos mejorar el azul, creo Este Este correcto Vale, pues vámonos A ver, dónde estamos ¿Ves? Y esta Vamos a viajar aquí Y esta cueva Tampoco Nos ha puesto el iconito en gris Es que ya no sé lo que le pasa a las cuevas Uy, espérate Aquí hay una cueva también Bueno, si perdéis es la misma O no es la misma No a ver nada Es la misma Sí, pero Por aquí no hay nada que podamos saquear Porque arriba se puede Allí arriba incluso hay algo Pero No sé cómo acceder ahí No tengo ni idea de cómo acceder ahí Estoy casi seguro de que es esto Estoy prácticamente seguro de que es este agujero Por el cual no podemos meternos Porque no sabemos volar Básicamente Vale, vamos a cobrar nuestra recompensa Ya Yo creo que haremos eso Vamos a ir por las Por las ciudades A ver qué nos ofrecen De misiones secundarias O Contratos o algo Vengo por el contrato De lichido Dete el lidero para 5 Wow Lo siento Lo siento mucho 188 de experiencia Wow Logra desbloqueado Complete contracto Vale Completa el contrato del Del monstruo Escombo Vale, perfecto Perfecto Tenemos alguna cosa Así más que podemos hacer Contrato de brujos La viuda alegre Nivel 10 Puños Defensor de la fe Aquí nivel 10 tío Es mucho todavía Todavía es muchísimo Así que voy a viajar Voy a viajar por los lados que están Por estos sitios Que todavía De hecho aquí está la misión De la bruja Pero no la vamos a hacer Simplemente vamos a ver el tablón de anuncios Y por el camino Incluso podemos ir Investigando los puntos De interés Y así nos lo vamos a ir quitando Por ejemplo este Incluso la playa Esto será algún tesoro Protegido por los sumergidos Seguramente De Vamos bien Vamos a meditar Eso sí Hasta el día Bueno hasta el día Quien dice día Dice 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 De la mañana Perfecto Y así Lo tenemos todo Porque Nivel 10 es mucho Son cuatro niveles De diferencia Y tenemos Las espadas De nivel 1 todavía Vale Lobos Perros salvajes Que diga Muchos Perros salvajes Un montón De perros salvajes Hola Ahí está El tesoro Perfecto A ver Perros por favor Que no me quiero enfrentar A los perros Tío Me da en paz Por favor Para que hay una misión Incluso Vamos a cogerlo Ya que estamos aquí ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? De esta guerra Me he deshidratado Para ir a casa A mi esposa Y a mi hijo Toma Todo lo que tengo Pero Llevarme Mi vida No vale Nueva misión El hinchamiento Vamos a leerla Vamos a ver De qué nivel es El hinchamiento Nivel 7 Mata a los campesinos Debe un soldado Hacerse responsable De las decisiones De sus oficiales La responsabilidad Colectiva Es justa Para nosotros Querido lector Estas son Solo preguntas Retóricas Pero Wereld Suele haberse obligado A responderlas Y rápidamente Por ejemplo Una vez El malet Se encontró Con un grupo De aldeanos A punto de Linchar A un desertor Nilgariano Al que habían Capturado Una vez más El brujo Tuve que elegir El menor De los dos males Pues obviamente Prefiero librar Madre Cómo se quedan Ya con el veneno De las espadas A ver Vale No se No se ha infectado Uy Uy Ala En la boquita ¿A dónde vas? Bruce Lee ¿A dónde vas? A la mierda Dios Dios Me encanta Me encanta Eran un mal menor Odio a los linchadores Eran un mal menor Bueno Más bien Un mal mayor Vale Perfecto Misión 20 puntos de experiencia Perfecto 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 Pues ya que estamos aquí Vamos a aplicar Un poquito de Queen Un poquito de aceite Aceite de oliva Virgen extra Para los necrófagos Mira De hecho Los sumergidos Se han encargado De los De los De los perros Estos si me gustan más Si a nivel 4 Tampoco Os paséis ¿Eh? Como os toreo Os toreo como quiero Vale Vale Perfecto Pues ya está Tesoro protegido Ah mira Ha aparecido Otro loco Ahí está El perro Como cambia De De espada Que era El termino del combate Ois muy pesados Madre mía Lo partió por la mitad Hola A ver si es todo eso Madre mía Madre mía Y como lo ha partido Vale Vamos a empezar a saquear Nota empapada Vale Una Una carta No enviada Podríamos decir Vale Aquí hay más Así que al final Los sumergidos Se han encargado De los De los perros ¿A qué voy a manchar Yo la espada? Uy Un montón de cosas Seguramente peores Que las nuestras Notas del bandolero Vale Pues Notas De un De un De un bandolero Un asaltante De caminos Vamos a guardar No voy a pasar algo Y vamos a continuar Descubriendo Puntos de interés Vale Este Este si que se ha puesto Gris Yo creo que realmente Solamente le pasa esto A las cuevas Porque creo que las cuevas Son infinitas O sea Que en las cuevas Siempre aparecen monstruos Se Digamos así Se Estos son Bulls Si Digamos que Los monstruos ahí Se Se recuperan Macho Hostia tú Tendría algo obrero Y esto Estos son constructos El aceite Se lo pasa Se Les da igual El aceite A estos Esto es un tesoro Protegido también Correcto Así que Esa es mi teoría Chicas Como los monstruos Se recuperan Se Regeneran Digamos así En las cuevas Y aún sí Que para farmar Para farmar monstruos Por eso Nunca desaparece El iconito El bicho Dos Tío Estos bichos Serán mucho más grandes No me quitan El escudo De un golpe ¿Eh? ¿Os habéis dado cuenta? Ahora sí Sueltan veneno Al morir Tío Es posible Eso es Saltamos Dale Quitamos Muy poco Vale Pues ya está Dájano azul Perfecto Corazón Saliva Embriones Aquí un Señor Señor muerto Aquí está Otro cadáver Dájano azul Perfecto Recor What the fuck Is this What the fuck Is this Loco Ah un guerrero Pero vaya Vaya bicho ¿No? Hola Madre mía Chaval Tú eres el boss ¿No? Claro Tú ya eres El boss Vamos a ver Cómo te afecta el fuego Uff Este tío Este tío Es peligroso Este tío Es bastante peligroso Oye Deja de envenenarme Cabronazo What the fuck Vale, vale, vale Con cuidadito No tenemos golondrinas Ya Para mí es de nivel 9 Imaginaos Si nos sale un bicho así De nivel 10 Vale, vale, vale Vale Uff Es que te envenena Tío Encima Encima te envenena El desgraciado Me jode ese tío Porque me envenena Eso es Vale, entrada Estéreo añadida Guerrero Sendriago Ah, ya lo veremos Ya lo leeremos Después Uff Ha sido tenso el combate Vale, perfecto Guardamos Comemos Y por dónde seguimos Pero aquí hay otro Otro punto de interés Estos puntos de interés Más o menos Son de nuestro nivel Más o menos Este Este era de nivel ¿Estos qué son, tío? Bandidos Sí, bandidos Menos mal Son de nivel 9 Nosotros somos de nivel 6 Madre mía Te meto aquí Una tostias Vale, arquero Hola amigo Y hasta luego Ah, son los 6 3 Un golpe fuerte Y De quedar sin brazo Y a ti Mis ataques fuertes Te la sudan, ¿verdad? Por el juego Por lo que veo también Vale Tenemos que hacer Un axia Eso es Perfecto, Geralt Perfecto Las espaditas de mierda Azuela Cantaleta de caballería La bestiaria En la piel de la bestia Esto será Por eso Ah Ulf Ey, este bicho, tío Voy a verlo Me da curiosidad Hombre lobo Algos, brujas, demonios A esto A ver Que es un hombre lobo Normal y corriente Tiene pinta Bueno Después lo Lo leeremos Tampoco me quiero pasar Por el capítulo Y leyendo Guardamos 85 Nos queda De hueco O sea 5 huecos Nos queda Aquí hay una especie De cabaña Sí Cabaña del bosque Vale Pues vamos a saquearla ¿No? Estamos aquí Y esto es una mujer Sí Una mujer Y su hijo Pero muertos Según las moscas Hay un Vendicador Aquí O sea Que sepamos Que será Alguna misión Campamento de bandidos Perfecto No, no Queen, queen Queen Perfecto Estos son facilitos Madre mía El escudo Chaval Nos da la vida El escudo Tío Es que nos da la vida Pero refleja Poquito daño Creo A lo mejor Porque no vamos A magia Y hemos mejorado La magia Pero Dios Dios Buah Lo pico Yo es que lo flipo Con estos efectos Tengo unas ganas De jugar también Al de Sondorid Que Tiene que ser Súper Súper Bueno Para todas Estas cosas Efectos de asesinato Y tal A mí es que estos juegos De pícaros asesinos Me encantan Salvo Assassin's Creed Que no me llama mucho la atención No he jugado A ningún Assassin's Creed Todos los juegos Así de asesinos Me encantan Y vaya mierda El campamento ¿No? Bueno Pues nada Por lo menos Hemos limpiado Tres campamentos Estos Pero supongo Que van a aparecer más Porque aquí Hay un tablón de anuncios Seguramente Nos indique más cosas Ahora vamos a ver Pero se nos ha salido Ya un capítulo O sea Llevamos ya 45 minutos Del vídeo Soto medio ¿Vale? Aquí es donde avanza La misión principal Pero todavía No la vamos a hacer Aquí está el tablón Llevamos 40 minutos Del vídeo Y No hemos hecho prácticamente nada Hemos hecho Una misión Un contrato Y Tres puntos de interés Vale Aquí he visto un contrato ya A ver Lugares sin descubrir Un contrato Jenny De los bosques Y algo más Vale A ver Jenny De los bosques Se llama Del contrato 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 Jenny De los bosques Nivel 10 Uff ¿Y el mapa? Ja 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 Me estás vacilando Me estás vacilando loco Que habían aquí Tres puntos de mierda Y ahora han aparecido Todos estos ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Es que estoy viendo Los puntos de interés Y me estoy volviendo loca A lo mejor sí que A lo mejor sí que voy a tener Que utilizar Los filtros Estos La madre Que los parió Ay señor Bueno chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí No hemos hecho En gran cosa Hemos Hecho el contrato Del gallo Triz Este Lo he hecho bastante Bastante molón Como parecido A la pelea Del grifo Que nos ha costado Algo suyo también Y hemos limpiado Los tres puntos De interés estos Que sobre todo Nos ha costado El del tesoro protegido El endriago guerrero Este que pegaba Unas hostias Y Y te envenenaba Y te hacía de todo Y ya en el próximo capítulo Pues Planeo Hacer Ir aquí Planeo ir aquí A ver que A ver si aparece Alguna misión Interesante ahí Y a lo mejor Hasta ir aquí A lo mejor Hasta ir aquí Que aquí parecen Que son de niveles Más Más sencillos Aparecen bichos Más sencillos En los niveles Más bajos Creo que voy a hacer eso Pero de momento Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado El capítulo Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Pa'ca, pa'ca